Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Rikuchaneru, yo soy su amigo Rikun y en este video vamos a hablar acerca del K-pop y del J-pop o del idol mejor dicho y porque uno es más popular que el otro, así que pues espero que les guste este video y comenzamos Bueno vamos a empezar hablando acerca del K-pop, este es un género de Corea del Sur que inició digamos que por los años 90, 1990 fue cuando empezó a tomar popularidad pero ya como por el año 2005 o 2006 más o menos por ahí fue introduciéndose más el K-pop dentro de lo que fue la cultura latinoamericana y creo que ya como por el 2011, 2012 fue cuando ya llegó para quedarse Pero ¿por qué lo hace más popular que la música japonesa? ¿Qué sucede con el K-pop? Pues en realidad el K-pop es como música popular de Corea y aquí engloba diferentes géneros pero en realidad casi lo que más se escucha por aquí es la música más popular de Corea que sería pues el pop en este caso son grupos como EXO, como BTS, las Guild Generation y algunos otros grupos LC, etcétera, grupos de chicas pero bueno, en realidad la música coreana está algo occidentalizada no sé si lo hagan para copiar lo que se hace en Occidente o si lo hacen con la intención de que su música entre en el mercado occidental y con eso tengan más ganancias eso no lo sé, no sé si así funcione pero es lo que sucede con el K-pop otra cosa que tiene el K-pop es que su imagen personal de las chicas y chicos por lo general lo que venden es delgadez, o sea de cuerpo delgado una piel blanca, digamos que cara linda peinados a la moda, ropa a la moda en fin, algo muy diferente a lo que se puede ver en las calles de Corea esa es la realidad, eso es lo que venden o sea como que son personajes que destacan dentro de la sociedad coreana eso es más o menos lo que venden en cuanto a imagen cosa diferente a lo que venden en el Idol o en el J-pop que ya después vamos a hablar de ahora aparte de esto, pues la verdad es que yo he notado en lo personal que los grupos especiales de los chicos pues los siguen más que nada por ellos, o sea por los integrantes por sus vidas personales, por que se ven guapos por que sueñan con tener un novio como ellos algo así es por lo que las chicas siguen a estos grupos en especial BTS o EXO y bueno pues la verdad es que son grupos de fans muy muy acérrimos podría decir incluso a veces algunas personas caen en lo tóxico que lo he visto en foros y en Twitter pero de todos modos eso quiere decir que hay mucha fanaticada de estos grupos tanto en Asia como en Latinoamérica esto sucede más que nada por lo mismo que les digo las personas tienen como que esa ilusión de poder entrar en las vidas de estas personas y apoyarlos o apoyarlas o sea más que nada como decir yo quiero tener un novio o una novia como esta chica aunque yo en lo personal desconozco si en Corea del Sur tengan esa dinámica de que los famosos o los artistas o cantantes se acerquen a sus fans y pues es una música que ha llegado a Occidente lo escuchan tanto niñas, adolescentes, adultos o adultas y tanto es así que incluso tú te vas a dar cuenta que cuando vayas a una exposición de cultura japonesa nunca vas a ver concursos de baile japonés o de J-pop en realidad lo que vas a ver son concursos de K-pop y hay digamos que estudios sobre los salones donde te enseñan a bailar y antes te enseñaban que música de árabe música hawaiana, belly dance, cumbia, salsa y ahora también le agregan el K-pop o sea eso nos indica la popularidad que está tomando este género dentro de la cultura latinoamericana como les digo porque es una música que ya tiene ese toque occidental que hace más fácil digerirla por los occidentales es a lo que me refiero o sea la música coreana tiene ese toque o esa esencia de ser algo occidental y no tanto algo asiático o de nicho como si sería en el caso de la música japonesa creo que el K-pop es un género que llegó para quedarse y va a seguir creciendo y sus fanáticas en todo el mundo pues va a seguir en aumento porque como les digo es música que puede escuchar desde un niño hasta un adulto e igualmente pues le va a gustar la música coreana ahora vamos a hablar acerca del J-pop o de laidon este es un género musical japonés que no es tan famoso realmente son pocas personas que conocen estos géneros por lo general quien lo conoce es personas otakus, frikis gente que le gusta el anime que le gustan los doramas gente que le gusta la cultura japonesa o que les gustan las maids que les gustan las idol y tiene cierto defecto el J-pop o el idol digamos que internacionalmente ¿qué sucede con el J-pop? pues que mucha gente si no lo conocen lo van a asociar con música de caricaturas lo va a asociar con animes y por ende el anime lo asocian con niños y eso nos lleva a que si tú eres un adulto que escucha música japonesa van a pensar que eres un inmaduro cosa que no es verdad pero lamentablemente sucede mucho en nuestra sociedad si tú escuchas música japonesa piensan que es música de caricaturas y por lo mismo piensan que eres un inmaduro otro problema que tiene el idol es que es música muy centrada en su mercado en lo que es el japonés se concentran mucho porque ya saben lo que le gusta al japonés ya saben qué están dispuestos a comprar qué están dispuestos a gastar ahí la imagen no es tanto de una chica súper bonita de bonito cuerpo y cosas así que sea muy sexy en este caso la imagen del idol o del J-pop es más que nada como de una chica linda una chica inocente chica de corazón puro sentimientos puros una chica que podría ser tu novia es lo que venden ahí específicamente en el idol es lo que están vendiendo la imagen de una chica que podría ser tu novia y ese es el gancho ese es el gancho para que tú te hagas fanático y las estés apoyando aunque en realidad pues nunca te van a hacer caso pero es lo que venden la ilusión de que tú puedas conseguir digamos tomar la mano de esta chica y pues no sé tomarte una foto o salir con ella cosas así eso es lo que vende el idol además de mucha mercancía y bueno que otra cosa tiene el idol o el J-pop que no permite que salga a otros países pues es eso que los japoneses están muy centrados a su mismo país lo mismo que sucede con sus consolas como Playstation o Nintendo que hacen sus productos específicamente para su mercado japonés porque piensan que en otros países no van a vender tan bien porque nadie nadie ¿cómo se puede decir? nadie entiende su cultura o su forma de pensar como eso de que las chicas no pueden tener novios eso en otros países lo ven como machista entonces tal vez eso los frene un poquito porque saben que el mundo no entiende su cultura o su forma de pensar y por eso no lo sacan a otros mercados pero es lo mismo que sucede con los videojuegos o sea hay mucha gente que es fanática sin embargo como no puede conseguir estos artículos o estos productos tan fácil pues no es tan o sea no está tan expuesto el que tú seas fanático del idol o del jpop es más que nada como algo de nicho algo como de closet que tú digas pues a mí me gusta el jpop o a mí me gusta el idol por la calle diciendo a mí me gusta el anime porque sabes que te van a decir que eres un inmaduro que eres un niño que eres un friki que eres un otaku y por lo general muchas chicas pues no ven eso muy bueno de tu persona que digamos entonces es algo que se evita comentar y lo mismo sucede con el jpop o sea si a ti te gusta pues difícilmente lo vas a comentar con otras personas va a ser más como tu booty pressure o sea va a ser más como tu gusto rarito o tu gusto feo que tienes de esos gustos raros que puedas tener así lo van a tomar ustedes así de que a mí me gusta el jpop pero no se lo voy a decir a nadie entonces es por eso que el jpop o el idol no es tan famoso como el kpop porque el jpop está más centrado en el público japonés y en cambio el kpop está más centrado en ser occidental y eso lo hace más fácil de digerir para los occidentales que lo asocian mucho con la música de Estados Unidos bueno amigos pues eso es la realidad eso es lo que yo pienso acerca de estos dos géneros no sé ustedes qué piensen si creen que estoy mal que estoy en lo correcto déjenme saberlo aquí en los comentarios para poder debatir acerca del kpop versus el idol qué diferencias hay cuál les gusta más a ustedes les gustan más las chicas coreanas les gustan más las chicas idol o les gustan los chicos los chicos de BTS o EXO que son los más populares los más famosos digamos a nivel mundial en cambio en jpop pues no se conocen muchos grupos masculinos pero sí los hay está SMAP está los G-BOYS creo que sí lo que se llama está Mr. Children en fin grupos así de pop pero en fin como les digo la música japonesa es para quedarse en Japón y por el otro lado tenemos la música coreana que está hecha para ser más occidental y que piensen que tienes un gusto exótico y no tan rarito o inmaduro como decir a mí me gusta la música japonesa porque como te digo lo van a asociar con el anime eso es todo por este video espero que les haya gustado y que no me tiren tanta arena si les gustó pues dejen sus likes y bueno pues ya saben que yo suelo transmitir todos los sábados a las 8 de la noche aquí en mi canal de youtube para que se unan a las pláticas y puedan conversar conmigo en vivo para responder todas sus dudas y todo ese tipo de cosas en fin si es que les gusta mi contenido pues ya saben suscríbanse y nos vemos en el siguiente video minasan con un video metakirate arigatou gozaimashita boku wa eriku deshita sugi no video zeta imite koryuna janai